Y mirá las clases de la secundaria, si es sentido siempre igual a la secundaria. Si tú crees que no eres en tu sonido, no eres verdad. Si tú crees que no eres en tu sonido, no eres verdad. Si tú crees que no eres pleasega, no eres verdad, no eres verdad. Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Quiero que seas mi princesa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!